No voy a dejar un poco la musiquita de fondo A ver, uno completo, no voy a poder... Esto es que son todos los... Ah, que este es el nombre, vale Vale, la O no existe Buing, como dice el otro Joder Buen, ya está Vamos a poner eso Uh, uh Vale, esto es que se juega Buah 100 segundos No, no, pero eso es culpa de... Habita Oye Pablo Bien, bien, bien Vale, vale No 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 Eso Me lo comió entero A ver si recuperamos un poco Ah, simulador que de arcade, entonces no me he clasificado, ah, sí, mira, me quedo segundo, bueno, 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 estoy pole, estoy en la pole, 20 segundos para empezar la carrera, hay que mantenerlo en rojo, supongo yo, 10 segundos, 5, 4, que como mola lo de radio, oh, que salida, una buena, 8, 1, eh, no, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No lo veo. Lo hice abajo en la radio. Te van comunicando la posición. Y los tiempos que está haciendo, pero... ¡Ay, corre! ¡Cuántas vueltas son! ¡Uy! 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 No sé yo si todavía voy segundo. Creo que voy tercero. ¡Uy! 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 ¡Cache la va! Me la ha cargado. Me la ha cargado. Bueno, pero... ¡Claro! Dan punto del mundial.